Buenos días, jueves de la segunda semana de cuaresma. Examíname, Dios mío, y conoce mi corazón. Mira si voy por mal camino, y condúceme por la senda de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua. Que se hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número uno responderemos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios. Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno. Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento. Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Todos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero. Y perseverán hasta dar fruto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un méndigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el méndigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que monje en agua la punta de sus dedos y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces Padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no Padre Abraham si un muerto va a decírselo. Entonces sí se arrepentirán, habrán repuso. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Buenos días hermanos, en este jueves 12 de marzo antes de comenzar la reflexión haremos la oración de colecta. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido dirige hacia ti los corazones de tus siervos para que inflamados con el fuego de tu espíritu permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno hermanos, jueves eucarístico y ya que estamos en este momento donde acaban de declarar que el coronavirus es una pandemia mundial tenemos que seguir abrazándonos a nuestro Señor y bueno, si nos mandan el ticket pues que estemos preparados y que Dios nos coja confesados. En el día de hoy hay una lectura aquí que se pegan los protestantes y dicen Ustedes confían en los sacerdotes o sea que ustedes son malditos Ay, 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 ay Realmente cuando una persona no conoce la doctrina de la Iglesia Católica habla y habla sin sentido porque en realidad no conoce que lo que hacen los sacerdotes es un mandato y lo tenemos aquí lo vamos a buscar rapidito está si no me equivoco según San San Juan Sí, San Juan capítulo 20 y creo que es capítulo 21 versículo 20 ay, 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 ay vamos a ver sí dice ok la paz con vosotros dicho esto le mostró las manos y el costado los discípulos se alegraron al ver al Señor Jesús les dijo otra vez la paz con vosotros como el Padre me envió también yo os envío dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados y a quienes los retenéis le quedan retenidos San Juan capítulo 20 leí desde el 20 al 22 y con esto quiero decir que aquellos que dicen que nosotros confiamos en un hombre porque nos confesamos con ellos pues no conocen que eso fue una orden y quien realmente está confesando porque es que el único que puede confesar esos pecados es Jesucristo por eso cuando él le sopla reciban el Espíritu Santo o sea le dio la autoridad a ellos de confesar los pecados es los dos lugares donde en el momento de la transustación del pan al cuerpo de Cristo y en este momento de la confección así que hermanos dejen de estar hablando plepla y oriéntense antes de seguir metiendo la pata pero gracias a Dios si estás viendo este video te pudiste enterar para que corrijas tu forma de decir las cosas y de engañar a católicos que realmente todavía están de banco y no han agarrado una Biblia todavía y los puedes engañar así que si tú eres de esos que te estás dejando de engañar ahora te enteraste así que ya esa no te la deja no dejes que te metan gol y en el día de hoy en el evangelio vemos como el Señor pues les habla a ellos y les dice a los fariseos que había una vez tal persona entonces cuando en aquel momento está sucediendo lo que el Señor yo me imagino todo el mundo bobito bobito escuchando cuando el decía había un hombre que se vestía de tal manera y comía y tenía mucho muchas cosas era rico no le faltaba nada y entonces a las puertas del hogar había un pobre que le faltaba todo todo hasta ya gozo venían los perros y lo lamían que cosa más miserable y así el Señor hace la diferencia entre uno que tiene todo y no comparte absolutamente nada y otro que no tiene nada y que vive en la miseria más grande que puede vivir un ser humano aquí en la tierra dos mundos totalmente diferentes también podemos buscar en las escrituras cuando el Señor vengan benditos de mi Padre porque tuve hambre y me distes de comer en este caso el rico pues no le dio de comer a Lázaro si lo hubiese dado de comer y lo hubiese bañado y tal vez le daba alojamiento tal vez tendría una oportunidad grandísima porque el Señor al final habla de cómo va a ser ese juicio los cabritos a la izquierda y los corderitos a la derecha y así de esa manera en ese examen final ahí que nos vamos a colgar si no hicimos lo que teníamos que hacer Dios nos coja confesados entonces está la discusión y ese diálogo del rico mirando hacia allá y ve al pobre Lázaro gustando de lo lindo y él en el lugar de tormento hoy día están viniendo muchas personas a través del canal de youtube y puedes ver una dos tres diferentes meditaciones de sacerdotes buenísimos te dan una enseñanza y te electrifican por el youtube y nos preguntamos ya nos confesamos ya dejamos de vivir como estábamos viviendo antes o seguimos de la misma manera vamos a acabar así si realmente no tomamos seriedad y cartas en el asunto miren como le hablaba Jesucristo a los fariseos los más inteligentes de la época y con todo y eso era para que se convirtieran así de rápido pero no entendían porque decía pero este se está creyendo que nos está hablando abogos nosotros somos los más inteligentes de aquí de la ley de Dios para que este nos venga a hablar de cuentos así mismo es nosotros hoy día lo podemos entender pero mire se abre un abismo y no pueden cruzar ni de un lado ni del otro yo ni aunque el rico me invite para allá quiero ir ni de gratis ni de regalado ni pagando a un lugar de tormento toda 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 mi vida no en la primera lectura vemos como también con las cosas que están sucediendo hoy día con lo de este virus que ha tomado una fuerza grandísima y estamos poniendo la confianza es más una de las cosas que estaba mirando y decía pero wow Italia boom cerraron Italia y lo que hay es una desolación yo no sé si usted se acuerda que en estos días en Italia en los patios del Vaticano estaban haciendo unas cosas rarísimas y todavía estoy en el medio de la explicación del sínodo de la Amazonía todavía me faltan unos cuantos numerales que quiero seguir llegando a ellos a la medida del tiempo que noté por las tardes o por las mañanas y mire qué golpe tan grande a Italia qué golpe grande China ustedes supieron lo que sucedió y ahora aquí mil tenemos mil casos reportados y realmente estamos haciendo reparación por aquel daño que se hizo en los patios del Vaticano bueno papá acá se hizo un rosario de reparación específicamente por los ultrajes que sucedieron allí y han muchas personas alrededor del mundo están mirando esto y dicen pero es que esto fue buscado esto es un golpe que realmente estamos recibiendo porque no lo merecemos y aquí Nueva York ¿cómo? ahora está mandó aquí al lado mire cuatro millas de distancia de donde estoy yo que estoy en Junkers cuatro millas de distancia cerró una área de una milla redonda con con los militares con la Guardia Nacional sigan aplaudiendo lo de los abortos mire no quiero sonar trágico pero hemos estado viendo en un año que ya estamos cercándonos al año a fin de mes ya cumplimos un año y hemos conocido cuando el pueblo de Dios le da la espalda a Dios y los castigos que vienen y nosotros creemos que esto que está aquí ya desapareció pero no mi hermano esto es vivo y es actual esto no es algo que pasó de moda y es hora de que ya empecemos realmente arreglar nuestra vida que si estamos viviendo en concubinato en pecado mortal fornicando aguántese y arregle y cánese por la iglesia mire que le están dando tiempo y después no diga a mí nadie me dijo nada si el río suena es porque agua trae los signos de los tiempos que alegría vivir en estos tiempos llámeme cínico si quieres no te preocupes que no me va a molestar me han llamado peor que eso pero realmente mire las feministas lo que hicieron en México y todo eso que están haciendo desencuenta el mundo el mundo está queriendo por todos por todos lados destruir lo que existe hoy día para comenzar en cero y qué pasa cuando eso sucede y mire el mercado como está yendo que el presidente va a hablar en cinco minutos a la nación yo lo grabé para ver si hago un reportaje al respecto después pero mire estamos en unos hermosos tiempos de realmente ser un cristiano católico y a ustedes protestantes ya es hora de que regresen a su casa si dicen que son cristianos verdaderamente sigan a Cristo bueno hermanos los invito a suscribir al canal hoy la van a recibir temprano tenía tiempo y estaba tocando una canción y dije bueno vamos a hacer la meditación temprano y la vamos a mandar cosa de que ya no le llegue tarde Efraín Rodríguez Ortiz desde Junkers New York invitándolos a suscribir al canal los saludo a todos este realmente hay este personas que ven este canal y y se alegran de lo que reciben y también así nos alegramos este también nosotros González Ariel González si no me equivoco de los ruferos de Brooklyn y le mandamos saludos a él y a toda su familia y si ese no es el nombre me va a matar cuando me vea pero mi esposa le puso un saludo en el día de ayer a él y a su familia este gracias nuevamente si pueden este compartir esta reflexión y esta lectura se los voy a agradecer que Dios los bendiga hoy y siempre amén